¡Basta los cojones meteré en ella! ¿Sí? ¿Paco? ¡Que aquí no veo ningún Paco! No se vuelve nadie para coger el teléfono, ¿eh? ¿No te llamaras Paco, lo cabrón? ¡Claro, eso ha estado dormido! Me toca fregar a mí, los espejos los limpio yo, aquí nadie hace nada... Un día cojo la escopeta y me lío a tiros con todos, ¿eh? Toda la comida caducada... Paco... ¡Que vives solo!